A tres un porro y a un, dos, tres Swamboy, eh, especial dedicación, Caloncha Sound System Jamaica, Josan, eh, el Swamboy Madrid Danza el Cruz La noche se siente, y al ser descenta Pincha Caloncha, que tiene a tormenta Cuenta, uno, dos, tres, los manes rulando los Billy Blompes Super reina en la fila, guayas no apartan la pista Tapen la lista, pasa no insista, chicas quemando en la pista Trae a tu veda, tu veda, tu cista Digo, díselo, que esta noche es de chantal y Caloncha pincha en el evento Díselo, que ya no puede faltar a bailar el reggae del momento Muévelo, y se te acerca a bailar la chica y es puro movimiento Síguelo, Caloncha viene a pinchar y es el sound que lo rompe y no miento Venga, díselo, baila de noche y día Digo, si esto no acaba, llamaran a la policía Ponlo, uno que rula, otro que te fía, una que ya no podía, otra con toda la energía No, 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 que no cierren esto todavía, que no puedo dejar de bailar con esa melodía Súbelo, que canta Camacho, viste el rango, el corleón, y nudo, suan y baneica La noche se siente, y al ser descenta Pincha Caloncha, que tiene a tormenta Cuenta, uno, dos, tres, los manes rulando los Billy Blompes Super reina en la fila, guayas no apartan la pista Estás en la lista, pasan un chista Chicas quemando en la pista A tu breda, tu breda, tu chista Mar y tu vente, como una disco pero es otro ambiente Muchos lo bailan, otros más lo sienten Muchos descubren ritmos diferentes Tomar el kenke, la chica nota Somos de la rima y toca Bailas conmigo o te haces la loca Una sequera lo mueve, me brota Y baila con una, con una, con una La noche se siente, que al sea descenta Pincha Caloncha, vecina tormenta Cuenta, uno, dos, tres, los manes rulando los Billy Blompes Super reina en la fila, guayas no apartan la pista Estás en la lista, pasan un chista Chicas quemando en la pista Trae a tu breda, tu breda, tu chista Digo, fiesta, tracones y gas Estilo, tu paz, saca el faraway Pasando cantante con un mismo detalle Con la danza al truco, competencia no hay Sound profesional Del rusa colcha, reggaetandral Del robot job, al digital A los real bad man, ahora hasta ir a guiar La noche se siente, que al sea descenta Pincha Caloncha, vecina tormenta Cuenta, uno, dos, tres, los manes rulando los Billy Blompes Super reina en la fila, guayas no apartan la pista Estás en la lista, pasan un chista Chicas quemando en la pista Trae a tu breda, tu breda, tu chista Díselo que esta noche es de danza Y Caloncha pincha en el evento Díselo que ya no puede faltar A bailar el reggae del momento Muévelo y se te acerca a bailar La chica ya es puro movimiento Súbelo, Caloncha viene a pintar Y el teta aunque lo rompe y no miento La noche se siente, que al sea descenta Pincha Caloncha, vecina tormenta Cuenta, uno, dos, tres, los manes rulando los Billy Blompes Super reina en la fila, guayas no apartan la pista Estás en la lista, pasan un chista Chicas quemando en la pista Trae a tu breda, tu breda, tu chista Digo 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 Digo